Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, en un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Con Marito Kemper, les habla Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Es el Sam Rock Rover contra el Cork City. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Bueno, sabemos que quiere ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. No sé si encontrarán alguna sorpresa en la formación del equipo. Atentos. Así como lo vemos, un muro defensivo, ¿no? Son cinco jugadores atrás, dos en la mitad del campo y tres para ir a buscar arriba lo que les permite el partido. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse ahí arriba, recuperar pelotas muy cerca del arco contrario. Ahí está todo listo para el arranque del partido. Fácil recuperación del balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Atento que ahí nomás cae la pelota. Y aquí tiene la posibilidad para levantado la bandera. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Cuidado con esto y puede ser. Latino Bern. Bueno, la pelota entre líneas, hay chance. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Esa pelota que va por la banda. Pase bastante peligroso. Balón interceptado, no han completado la jugada. Administración, Pinchy, el 4, D-O-N. Por favor, terminó. Genera una buena oportunidad. Y ahí le pega la pelota. Ahí está una atajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. ¿Será que se viene el gol ahora? La tiene Bern. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Glombos, si puede ser! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Este era el día para buenos guantes, buena chaqueta, buena bufanda, buen gorro, buenas botas. Se me olvidó todo, Mario. No te preocupes, mientras que el partido salga bueno, lo otro ya lo compré. No, no va morir, no, el frío. Fácil, se quitó la marca. Atento en el segundo palo. Parecía bueno el centro, pero terminó en un rival. El segundo le pegó. Se metió justo a tiempo. ¡No! Interceptando el pase. Se asoma de la reclara. ¡Esto puede terminar el gol! ¡Ha sido una tapada maravillosa! El córner lo juega en el corto. Y con elegancia revienta la pelota. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Ojo con esto! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Regalado el balón. De momento el local. Con pleno dominio de la... Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que... No sé si es merecido, pero... Los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está dos a cero. Si alguien le sacó foto a eso, va a quedar espectacular. Ahí lo dejó sentado el rival. Aleja la pelota de su portería. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Ahí la tiene para ponerse a uno. ¡Gol! Es el gol que le puede levantar el ánimo. Rápidamente encontrar restado el gol. La respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. El partido por ahora. Dos a uno. Ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido. ¡Gran centro! Era bueno el cinturón. ¡No lo aprovecharon! Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Si lo tenemos que juzgar en el plano personal. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. ¡Horrible el pase! ¡Hay que estar más atento! ¡No! ¡Ya lo vieron cómo tapó la pelota! ¡Atento, zapatazo! ¡De nuevo se cruza para ese cuñado incómodo! ¡Puede sacar ventaja de este lateral! ¡Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla! ¡Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta! ¡Buena defensa en el fondo! ¡Llega bien para se enfocar en el momento! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Ocasión de un empate! ¡La tiene Basel y está a la topa del arquero! ¡Qué fácil que la hizo! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡La dejan solo! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Ahí se viene y se se libera o clava! ¡Todavía tiene oportunidad para cruzarla! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! ¡Nadie la tiene! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Y ahí vuelve cada uno a su posición! ¡Se terminó la contra! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Otra pérdida de balón! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Ojo! ¡Y le pega con un tubo! ¡Qué mal que le pega la pelota! ¡Mira dónde se fue! ¡Corta bien esa pelota! ¡Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido! ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Esta es buena! ¡Contundente intercepción! ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡Empestacular traslado! ¡La tapa por aquí de ahí! ¡Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía! ¡El técnico decide cambiar dos jugadores de un solo! ¡La tiene Byrne! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Buen disparo! ¡Muy cerca! ¡Vaya un continuo que se acaba de defender! ¡Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro! ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¡Escucharon 10 minutos! ¡Y ahora es pelota de ellos! ¡A punto de llegar el final de este encuentro! ¡Y ningún ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Se ha cortado la jugada! ¡Esa pelota que lleva de mí! ¡Ahorabuena! Fijate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas. A veces no sabe todo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y lo visitas en el último 15 minutos del partido. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar! Este optó por lo que siempre digo. ¡Pégale fuerte! Pero esta vez le error al arco. ¡La tiene Byrne! El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. ¡Bastante complicado desde esa distancia! Así llegamos al final del partido. ¡Gran partido, Marito! ¡Momento de disfrutar! Porque después tendrán que golpear a ponerse las pilas para el siguiente compromiso. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional. Pero buen partido se ha jugado. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol. El equipo ganó. Vamos a protestarlo.